Hace unos días, OB7 ofreció un concierto virtual que, aunque fue muy esperado por sus fanáticos, resultó también criticado por su corta duración y por notar a los integrantes dispersos y alejados entre ellos. Pero, ¿qué opina el grupo al respecto? Erika Saba y Mariana Ochoa enfrentan la polémica en Ventaneando. Les gustó mucho el set, Liz, les gustó mucho las canciones que revivimos, pero sí, el tema con el que la gente se fue un poco o algunos bastante molestos es que duró muy poco. Sí, pero yo creo que lo importante, sin duda, es hacerlo, o sea, porque es mejor quedarte con la... o sea, no creo que quedarnos con las ganas. Pedir perdón a pedir permiso. Sí, hay que reconocernos, nos quisimos arriesgar, quisimos estar cerca de la gente. Entonces, bueno, lo intentamos, lo disfrutamos, a mucha gente le gustó y a mucha gente no. Yo me sentí rara. ¿Y se notó? Sí. ¿La verdad se notó? Lo que pasa es que... Hay que aceptar los errores. Sí, María Nius, porque aparte, ni siquiera es que ensayamos, o sea, no pudimos juntarnos para el concierto. En otros temas y a pesar de los tiempos difíciles ocasionados por la pandemia, Erika y Mariana inauguraron ayer su décima tienda de disfraces en un centro comercial de Querétaro y pronto abrirán otra en Tlalnepantla. Sí, ha sido un año muy difícil para nosotras, para todo el mundo y para todo el país y en nuestro caso lo decimos pues muy orgullosamente de que en estos cinco meses que estuvimos cerrados no corrimos a nadie, nos mantuvimos a flote, estamos todas las tiendas abiertas y no nada más eso, sino que estamos abriendo dos tiendas más. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión y sobre todo que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?